...se crió entre bambalinas gracias a su padre Pepe Isbert... ...uno de los grandes cómicos de nuestra escena... ...pero tardó en debutar en el mundo del espectáculo... ...su primera oportunidad a los 22 años... ...con la obra de teatro Nuestra Natacha... ...fue entonces cuando María Isbert supo que había encontrado su camino... ...¿verdad Ignacia? ...trabajador encansable, en su currículum encontramos casi 200 títulos... ...y en sus 70 años de trayectoria... ...cabinó teatro, cine y también televisión... ...entre todos un elemento común, hacernos reír... ...sexo, ha dicho sexo... ...puso su talento a las órdenes de los más grandes... ...Luis Buñuel contó con ella para Viridiana... ...trabajó con Mercero en más de una ocasión... ...y José Luis Cuerda le gritó acción en películas inolvidables... ...como El Bosque Animado o Amanece que no es poco... ...a veces pasan temporadas muy largas y no le hacemos caso... ...siempre dijo que no se retiraría y trabajó prácticamente hasta el final... ...también con Recién Llegados como en El Corto Envejece Conmigo... ...o Siguiendo las Andanzas de Mortadelo y Filemón con Javier Fécerz... ...en la interminable lista de reconocimientos... ...los de la Unión de Actores... ...la Medalla de Plata de las Bellas Artes... ...o el Fotogramas a toda su carrera... ...muchos besos a todos, toda mi vida... ...que tengo muchos años ya, menos de lo que quisiera... ...hoy se ha bajado el telón de la última obra de María Isber... ...ahora... ...ahora... ...ahora...